Seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, mostrado ante tu altar, Señor. Esta es la iglesia local de San Ignacio de Velasco, aquí estamos con los hermanos, aleluya, gloria a Jesús, mirar atrás, la iglesia salvando almas para Cristo en San Ignacio de Velasco. Seguirte solo a ti, Señor, seguirte solo a ti, Señor, seguirte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Aca de la iglesia salvando almas para Cristo saludan a los hermanos de Japón, hermanos de Japón, Dios los bendiga, hermanos de Estados Unidos, hermanos de Suiza, hermanos de Brasil, Dios los bendiga, hermanos de México, Dios los bendiga, Dios los bendiga. Hermanos de Chile, Dios los bendiga, Dios los bendiga, amén. A su nombre, gloria, vamos a orar, amén. Amén. Agache sus ojitos, su cabecita. Dios quiere hablar con usted esta noche. Amén. Y yo siempre le digo a los hermanos, esta palabra que usted va a escuchar hoy, que Dios te va a hablar, desde esta noche, nunca más tu vida será igual. Amén. 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 Cada vez que yo leo las escrituras, amados hermanos, yo digo, Señor, desde que yo escucho y abro tu palabra y la leo, mi vida nunca más será igual. Amén. 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 Porque estoy subiendo petaños en mi crecimiento espiritual y en mi fe. ¿Cuántos lo creen? Amén. Vamos a orar. Dios del cielo, amoroso Padre celestial, tú estás aquí, Señor, esta noche. Queremos oírte, Señor. Queremos oírte, Señor. Bendito Jesús de la gloria. Bienvenido a este lugar. Señor, te damos gloria, te damos honra, alabanza. Aleluya. Ahora, ore usted y déjeme orar a mí. Sí. Amén. Yo voy a orar y ore usted con sus propias palabras. Señor, yo estoy en esta noche sabiendo, Señor, que Gonzalo no tiene nada ni nada para dar, sino que eres tú, Dios mío. Usa, Señor, mis labios. Usa, Señor, mi mente, mi corazón. Usa, Señor, amado, mi lengua, mis labios, Padre. Usa mi voluntad, te la pongo entre mis manos, Señor. Señor Jesús, para que sea usted, Señor, hablando a tu pueblo, hablando a mi vida, hablando a mi corazón, hablando a todo mi ser, Padre. Y sabemos, Señor, que de esta noche nuestra vida nunca más será igual, Padre. Porque tú, Señor amado, es el que vive y reina por los siglos de los siglos. Y reprendemos, Señor, todo espíritu de pereza. Reprendemos, Señor amado, en esta noche, Dios mío, todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de muerte, Padre. Todo espíritu de enfermedad, Dios mío, en esta noche, por el poder de tu palabra, por el poder de tu palabra. Porque hay poder en el nombre de Jesús. Jesús, aleluya, aleluya, gracias, Señor. Gracias, Señor. Dez un sacudón así para que haga así. Amén. Gloria a Jesús. ¿Sabe qué? Yo admiro mucho a mi hermano, al Pastor Javier. Yo aprendo de él, hermanos. Y sabe qué, y todo lo que él ha hecho durante estos 30 años, yo lo he venido imitando a él. Ha sido como, en cierta manera, un padre espiritual para mí. Y yo lo vengo imitando, hermano, sin querer, queriendo, como dice el chavo. Cuando él empezó a cantar en los ómnibus, a vender los idios en las iglesias, yo lo criticaba. Le decía, pobre este, decía yo. Y yo acabé haciendo lo mismo, hermano. Es verdad, Señor. ¿Me entienden? Yo todas las cosas que él hacía, yo lo criticaba. Cuando él oraba por los endemoniados, ya hace mucho, más de 20 años, yo lo criticaba. Ahora hago lo mismo. Es verdad, Señor. Y ahora también aprendiendo a pastorear. Bueno, ya he pastoreado iglesia. En varias ocasiones he levantado también. Pero siempre con esa figura de buen aprendizaje. Amén. Amén. Porque dice, amados hermanos, que nosotros imitemos de los siervos de Dios los buenos. Sí, amados. Amén. Amén. Y los malos no los imitemos. Sí. Él tiene sus cositas como yo, como cualquiera. A veces somos un poquito rápido, no tenemos un poquito de paciencia, pero son cosas chiquititas. Amén. Amén. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Son gloria chiquitinga, hermano. Son cosas chiquitingas, perdón. Amén. Amén. Que yo le digo, gracias, Señor, porque bueno, al fin este cambió. Al fin yo cambié. ¡Aleluya! Amén. Y yo traigo una palabra, hermano, de parte del Señor de esta noche. Sí. Escuche bien lo que yo le voy a decir esta noche. Usted va a repetir conmigo tres palabras. Amén. Amén. La primera es, diga conmigo, pasar del tiempo. Pasar del tiempo. Una vez más, pasar del tiempo. Pasar del tiempo. Ahora diga esta otra palabra, premio. 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 Y la última palabra, alabanza. Alabanza. A ver, vamos a revisar de nuevo. En la primera palabra, pasar del tiempo. Pasar del tiempo. Pasar del tiempo. Pasar del tiempo. Gloria. Gloria. Y alabanza. Y alabanza. Amén. Amén. Ahora subire en el libro de Apocalipsis, capítulo 21. Ahorita le digo el versículo. Escuche. Escuche. Hermano amado, como usted es un siervo de Dios, usted es una sierva de Dios brava, brava. ¿Cuántos hay bravos aquí en el Señor? Amén. Somos bravos, hermanos. Tenemos que ser conocidos en el infierno. Temidos por los demonios. Amén. Amén. Porque sabe que la pastora delza sabe. Amado, aquellos que hemos sido escogidos, amado hermano, para llevar el mensaje de salvación. Amado, hermano, no es fácil. Porque pasan los años y somos atacados, somos asediados. El enemigo trata de ensofocar, matar nuestra fe, hacerlo salir de los planes de Dios, huir. Como un cobarde muchas veces, ¿verdad? Si usted está pasando, hermano, eso, como yo lo paso muchas veces en mi vida, déjeme decirle algo. Póngase contento y no se tristezca. ¿Sabe por qué? Es porque Dios tiene planes para usted. Amén. Amén. Y el enemigo, hermano, de cierta manera sabe eso. Mire, cuando Jesús nació, el diablo lo hizo huir a José y a María a Egipto en un burrito. El ángel se le presentó en un sueño y le dijo, José, 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 huye a Egipto porque Herodes quiere matar al niño. ¿Verdad? Verdad. ¿Y qué hizo José? Tuvo que huir, hermano. Sí. ¿Qué sabe qué? Ya yo sirviendo al Señor, un día Satanás vino y me dijo, oye, vos sos un hombre de ciencia, sos un hombre que estudia y ha estudiado muchas cosas, ha leído muchos libros, te has quemado los ojos estudiando. ¿No te has preguntado que todo lo que la Biblia dice no sirve para nada, hermano, y ya yo sirviendo al Señor? Así, hermano, ha tratado el diablo conmigo. Ha tratado de desviar mi fe, hacérmela como goni, gas. Así, hermano, porque un hombre era de mucha ciencia. ¿Y sabe qué? Y un día yo dije, Espíritu Santo, Romanos 8, 26, ayúdame a orar como conviene. Siempre les enseño eso, ¿verdad? ¿O ya se olvidaron? ¿Ya se olvidaron? Romanos 8, 26. ¿Qué dice Romanos 8, 26? Nadie habla Biblia. Y el Espíritu Santo nos ayuda a orar como conviene. Amén. Amén. Y Él clama por nosotros con gemidos indecibles. ¿Cuántos oran con gemidos? No mientas, yo soy el primero. Yo oro con gemidos, hermano. A veces lloro, hermano, y aquí, solo esa oración de Ana, solo moviendo la quijada, hermano, de desespero, buscando a Dios. Y déjeme decirle una cosa. El enemigo sabe tu final. Y Él no quiere que usted llegue a ese final. Amén. No quiere, hermano. ¿Y sabe qué? Aquí voy. Cuando venía el enemigo, hermano, a decirme a mí que yo tenía que refutar lo que la Biblia decía, haciendo preguntas al cosmos, haciendo preguntas a las pleiades, haciendo preguntas a las estrellas, al universo, a la oscuridad de la noche, a la luz del día, a los abismos, hacerles preguntas y decirles, ¿será que es verdad esto? ¿Será que es verdad lo que está escrito en este libro? ¿Será que es verdad? ¿O será que me estoy autoengañando? ¿O yo mismo me autosugestioné? ¿O porque quizás no encontré otra religión, otra manera de desahogarme? Y me han dicho que esta es la manera. Y yo mismo tuve, hermano, que refutarme a sí mismo. A mí mismo. ¿Entiendes? Sí, amado. ¿Y sabe qué pasó, amado hermano? Yo le dije al Señor, si usted no me muestra, si no me enseña lo que los humanos no pueden enseñarme, no sé qué va a ser de mí. Pero yo le dije al Señor, yo creo en ti. Dijo Jesús, bienaventurado los que creen en mí sin haberme visto. Yo le dije al Señor, no voy a renunciar, Señor, porque yo te amo, yo siento la presencia de Dios en mi vida y Dios me habla. Entonces, cuando usted tiene una relación con alguien así, que le muestra que Dios le habla, Dios se le revela, ni que sea pues usted opa para que no se dé cuenta que le están hablando, ¿no? ¿Es como si le digan? ¡Saludio! ¡Saludio! Y el hermano saludo, o sea, el opa, ¿no? Si él sabe quién le está hablando, el hermano Gonzalo, ¿verdad? Igual con Dios, hermano, yo no me puedo hacer el loco ni el opa, ya sabiendo que Dios me muestra, Dios me hable, Dios me maneja, Dios todo, yo tengo una esconda, o sea, ya sería mucha locura, hermano, deja ser una amistad con Dios, ¿sí o no? Pero si usted no lo conoce, preocúpese y conozcalo. Amén. Amén, Jesús. Y sabe que le escuche bien, antes de esto es una introducción, nada más. Y cuando yo le dije, Señor, yo necesito que usted me muestre, ¿cómo es que hago? ¿Cómo es esto, 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 es o no es? Porque yo hice muchas preguntas. ¿Y sabe que el Señor me mostró? Escuche bien. ¿Sabe que Dios me mostró? Pruebas. Diga conmigo, pruebas. Pruebas. ¿Y sabe cuáles son esas pruebas? La misma ciudad de Israel. Amén. La misma ciudad de Israel, hermano, cuando el diablo venga a sofocar tu fe, a matar tu esperanza, déjale, no diablito, este librito tiene casi 6.000 años según el diccionario judío. Y allá están los escritos antiguos, está la historia, están las murallas, está el templo de Salomón, están los lugares donde fue crucificado Cristo, porque son reales, son pruebas reales. Amén. Amén. Entonces, acuérdese, acuérdese, hágale acuerdo a Satanás, dígale, Israel es la prueba que yo necesito. Amén. Es el pueblo de Israel, hermano, es la ciudad santa. Aleluya. ¿Cuánto bendicen a Israel? Amén. Ahora sí. Ahora, como ya sabes, para defenderse el enemigo, cuando él diga, no, esto es, déjale, no diablo, anda miralla a Jerusalén, hay pruebas. Amén. Y la mayor prueba es que Cristo vive en mí. Vamos a mostrar mañana, amados hermanos, vamos a mostrar mañana el terreno, dónde es el terreno, el avance de la obra, ¿verdad hermano? ¿Es mentira o verdad? ¡Verdad! Escúntale a ellos, ¿es mentira o verdad? ¡Verdad! Amén. Porque ellos me exigieron, amados hermanos, queremos conocer la iglesia, queremos conocer los hermanos, queremos ver la cara de los hermanos y queremos ver el lugar. Amén. Amén. Porque ellos no me conocen, personalmente, solo me conocen unos, dos, tres hermanos, nada más. Amén. Amén. Un saludo a la pastora Elsa también, a los hermanos. habla y habla. La paz del Señor para todos los hermanos. La palabra del Señor dice que es para orarmos por todos los pueblos, nações, tribos. Necesitamos ayuda. Y yo tengo orado por ustedes. Y necesitamos la ayuda de los hermanos, para proseguir. Porque el nombre de Dios. Dios también soy. Aquí me han regalado, del ven y me han traído remedio. Remedio para la iglesia. No sé, yo lo voy a regalar a los hermanos, no puedo venderlo. ¿O lo vendo? No. No. Bueno, como dijimos ahí en el culto, hermanos, en la iglesia, bueno, que en realidad es una casa que nos han prestado unos hermanos ahí ya hace un año y medio para dos años que estamos ahí. Y estamos aquí hermanos Haciendo la obra del Señor Ya estamos en el lugar En el lote Que va a ser la congregación, la iglesia Este es un Un pueblo, una zona, un barrio De gente de muy pocos recursos hermanos Y realmente vamos a necesitar hermanos De su ayuda de cada uno de ustedes Para poder concluir Que no tenemos hermanos donde Y les voy a mostrar Aquí ya es El bañito miren Estamos haciendo Este es el bañito Que con lágrimas hermanos A punta de ayuno, de oración Estamos haciendo esto hermanos Porque no tenemos hermanos donde congregarnos Tenemos Allá un techo Que se hizo pero Es una casa ajena hermanos Y ahí está el pozo para el baño Ahí lo tenemos Esta es la obra del Señor Bendito sea el nombre de Jesús Aquí es Ahí son los hermanos que cuidan el terreno Este terreno lo regaló un hermano Que se llama Roger Bertaccini La cual se dedica a arreglar Heladera Y allá todavía están sus heladeras viejas Y en esta área de aquí Es donde se va a construir el templo Gloria a Jesús Y este es mi hermano Allá recién tenemos el bañito El pozo séptico Y aquí va a ser la iglesia Ahí está una hermana Que cuida Aquí Así que la saludamos en esta mañana Dios la bendiga Dios la bendiga hermana Salude Lavando, lavando Entonces Aquí es mi hermano Adiós Dios Adiós Adiós